¿Qué es Calderón de la Barca? ¿Qué es Calderón de la Barca? No hay que haber acabado porque cuando el galón y la dama se casan, ese es el final. Y sale otro personaje y dice, no, 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 que todavía queda. Calderón se burla de sí mismo a través de este personaje, del gracioso, que es uno de los más divertidos de nuestro teatro. Si os interesa el humor, si os interesa Calderón y si os interesa la gente que sabe reírse de sí misma, este libro os gustará.